Y es que hay gente que no pueden entender este amor que nosotros sentimos por ti Y suelen decirnos loco pero Ya no puedo aguantar las ganas de gritarle al mundo entero que de ti me enamoré Y es que tú eres especial, me enamoraste, me enamoraste Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Me diste en el nuevo razón y ahora mi vida tiene sentido Loco por tu amor, mi vida tiene más colores Tu amor es tan impresionante que lo vivas en las flores Con tu amor borraste mi pasado, estaba equivocado Me levantaste cuando me caí Y sin merecer nada, me lo has dado todo Alzó mis manos y te doy la gloria a ti Es tan incomprensible, hasta imposible para muchos Amores indefables, por eso no los escucho Y que ha sido tanto, lo que por mi has hecho Y saber que tú me amas se me hizo el pecho Y que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran Cuando sientan lo que siento no van a vivir Así que ya, desde que tú me amas al infinito, suena poco que me digan que, que me digan loco Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Loco por tu amor, mi vida tiene más colores Mi vida tiene más colores, tu amor es tan impresionante que lo vivas en las flores Contigo yo encontré Contigo yo encontré, lo que siempre busqué Cuando tormentas tú traes la calma Y es que yo sin ti no puedo vivir Me toma de la mano y me hace sonreír Yo me siento bendecido por tu amor Es que me siento bendecido A mi vida le diste sentido Nadie a mi hizo caso pero tú prestaste oído En los momentos malos solo tú has permanecido Por eso viviré eternamente agradecido Que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran Cuando sientan lo que siento no van a vivir sin ella Decir que tú me amas al infinito, suena poco que me digan que, que me digan loco Ya no puedo aguantar las ganas De gritarle al mundo entero que de ti me enamoré Y es que tú eres especial Me enamoraste Me enamoraste Loca por tu amor Me amaste sin tener motivos Me diste en el de la razón y ahora mi vida tiene sentido Loca por tu amor Mi vida tiene más colores Tu amor es tan impresionante que lo veo hasta las flores ¿Cómo dices? Loco Mira por ti yo estoy loco Loco, loco Tú me diste la vida y un motivo pa' vivir Loco Mira por ti yo estoy loco Tú me diste la vida y un motivo pa' vivir Manny Montes Mr. Don Mr. Don Yamil de la Fe I'm for Ember Imperial Family Music Dijeron que era mentira, que esa historia no es real Que mientras pasaba el tiempo que pronto se iba a acabar ¿Cómo negar el hecho de lo que ha hecho en mi? ¿Cómo negar su nombre? No negaría a Jesús A él A Jesús A él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús A él A Jesús A él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busque muchas enfermerías O que paguen la cirugía que examine este corazón Sé que se siente nadar contra corriente Ver como busca toda esa gente para matarte tu convicción Un creyente suicida Que se enfrenta a la vida No existen leyes ni teorías que contradigan mi relación No negaría a Jesús A él A Jesús A él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús A él A Jesús A él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busque muchas enfermerías O que paguen la cirugía que examine este corazón Yo Yo Quieren que caiga yo Que mientras yo que muera No Voy a negarte No Voy a seguirte Yo Quieren que caiga yo Que mientras yo que muera No Voy a negarte No 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 Lacina No 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 Final No 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 Este corazón Nadie estudia una maestría Que pueda comprender su amor No que paguen la cirugía Que examina este corazón Y no existe psicología Nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría Que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría O busque muchas enfermerías O que paguen la cirugía Que examina este corazón Amanía Lito Kairos Esto no solamente es música Esto es música y mensaje Colaborando con Gacy B Hasta México La potencia en el beat Manny Esto es inteligencia creativa Esto es más que música Y no me avergonzare De Jesús No negaría a Jesús A él A Jesús A él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús A él A Jesús A él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología Nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría Que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría Que me lleven a psiquiatría Busque muchas enfermerías Porque paguen la cirugía Que examina este corazón No te llores una maestría No te llores no me encanta ¡A mí me lleve a mí que no te sienta mal! No te llores no me encanta No te llores no me encanta Por lo que quede en tu alma Clama mi nombre Clama a mí cuando te sientas mal Y no aguantes las ganas de ahogarte en un mar De la de más No llores más Por lo que quede en tu alma Clama mi nombre Clama mi nombre Clama mi nombre Clama mi nombre Yeah, yeah, yeah Oye, Ima y Nuel Lijo de David En misericordia de mí La de la ciudad Del monte Eucar Y de ese santo de Dios En centro de la Trinidad Ya su nombre gloria Su nombre gloria Su nombre gloria Jesus So worthy So holy So thirsty So thirsty So needy Como por mejor el Espíritu I'm so thirsty I'm so needy So worthy So holy So thirsty So needy Como por mejor el Espíritu Yeah, yeah, yeah I'm so thirsty I'm so thirsty I'm so thirsty I'm so thirsty No aguante en las calas Te ahogaste mal, te lágrimas No llores más, porque te quede en tu alma Clama mi nombre, clama a mí cuando te sientas mal Y no aguanten las ganas Te ahogaste mal, te lágrimas No llores más, porque te quede en tu alma Clama mi nombre, clama mi nombre Clama mi nombre, clama mi nombre Oye, Juan Manuel, el hijo de David En misericordia de mí El que llama a sus ángeles espíritu Y a sus ministros, llamas de fuego Yes, sir, el señor López Si estás mal y no aguanten las ganas Te ahogaste mal, te lágrimas No llores más, porque te quede en tu alma Clama mi nombre Has elegido el peor momento Para alejarte de verdad no entiendo Soy yo Si vieras todo lo que había hecho Lo de nosotros no sería un desierto Desata mis cadenas Que me amarran a ti Que me tienen clavado Y no me dejan vivir No me pongas fronteras Que yo quiero seguir Buscando mi camino Para no ser infeliz Te dije todo, nunca te oculté Fui como un niño fácil, me engañé Te entregué todo y tú me devolviste Una mentira que yo no esperé Y si es verdad que ya no sientes nada por mí Hasta cuando tengo que esperarte aquí Desata mis cadenas Que me amarran a ti Que me tienen clavado Y no me dejan vivir No me pongas fronteras Que yo quiero seguir Buscando mi camino Para no ser infeliz Desata mis cadenas Que me amarran a ti Que me tienen clavado Y no me dejan vivir No me pongas fronteras Que yo quiero seguir Buscando mi camino Para no ser infeliz Has elegido el peor momento Para alejarte de verdad no entiendo Si vieras todo lo que había hecho Lo de nosotros no sería un desierto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Díselo So beautiful love Oye El amor de Dios Nunca falla De las personas así Pero el de las jamás Tú sabes Tú sabes Desata mis cadenas Que me amarran a ti Que me tienen clavado Y no me dejan vivir No me pongas fronteras Que yo quiero seguir Buscando mi camino Para no ser infeliz Desata mis cadenas Que me amarran a ti Que me tienen clavado Y no me dejan vivir No me pongas fronteras Que yo quiero seguir Buscando mi camino Para no ser infeliz Has elegido el peor momento Para alejarte de verdad no entiendo Si vieras todo lo que había hecho Lo de nosotros no sería un desierto No, siento que otra vez fallé Parecía que iba bien Pero mi mente me engañó otra vez Sé que no puedo permitir En que la duda se apodere Y después no me deje salir Y si tal vez lo siento Me mate el sentimiento Hasta el anochecer Yo sé que tu perdón Me das en cada amanecer Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda hacerme frente Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda hacerme frente Ya no Oh, 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 oh Que pueda hacerme frente Ya no Oh, 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 oh Manny Montes Y es que no habrá ni nadie Que pueda hacerme frente Conmigo salón y potente Y que bien se siente Aunque la marea sube Y el calor aumente Yo tengo quien me cuide Y quien me sustente Probablemente por ahí se presente Algún golealpa Algún león rugiente Pero es evidente Que se quedará sin dientes Yo ando con Jesús Así que ni lo intentes Bien Sé que todo va a estar bien Aunque vengan los problemas En ti yo confiado estaré Y si tal vez no siento Me mata el sentimiento Hasta el anochecer Yo sé que tu perdón Me das en cada amanecer Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda hacerme frente Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Nadar ni nadie ¿Nada ni nadie? Que pueda hacerme frente Ya no Que 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 pueda hacerme frente Ya no Yo Ya soy confiado Porque conmigo estás Aunque todos me abandonen Tú en mí pensarás En el tiempo perfecto Donde en mí llegarás Mi corazón tiene paz Jamás me dejarás ¿Y cómo es que es? Fue hacia tu retirement Y monte de vuelta Junto con b therm Recordándote Pa' que lo lleves En tu mente que nada ni nadie Podrá ser de frente Y si tal vez, lo siento, me mate el sentimiento Hasta la noche, sé Yo sé que tu perdón Me das en cada mal ser En cada mal ser Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda ser de frente Si tú estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada ni nadie Que pueda ser de frente Y ya no Nuevamente, haz el jute Pa'l mundo Que pueda ser de frente Y ya no Puerto Rico Con Ecuador Que pueda ser de frente Y ya no 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 Manny Montes, Baez No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía que examina este corazón Sé que se siente nadar contra corriente Ver cómo juzga toda esa gente para matarte tu convicción Un creyente suicida, que se enfrenta a la vida No existen leyes ni teorías que contradigan mi relación No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudia una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas enfermerías O que paguen la cirugía que examina este corazón Y yo, quieren que caiga yo, que mientras yo que muera No, voy a negarte, no, voy a negarte, no No, voy a negarte, no, no negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús, a él, a Jesús, a él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudie una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas de enfermería O que paguen la cirugía, que examine este corazón Nadie estudie una maestría que pueda comprender su amor O que paguen la cirugía, que examine este corazón Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudie una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas de enfermería O que paguen la cirugía, que examine este corazón Amanía, listo Kairos Esto no solamente es música, esto es música y mensaje Colaborando con JCV Hasta México La potencia en el beat Manny Esto es inteligencia creativa Esto es más que música Y no me avergonzaré De Jesús No negaría a Jesús A él, a Jesús A él Me entregué por completo a su amor No negaría a Jesús A él, a Jesús A él Nadie puede matar mi convicción Y no existe psicología, nunca he visto tecnología Nadie estudie una maestría que pueda comprender su amor Que me lleven a psiquiatría o busquen muchas de enfermería O que paguen la cirugía, que examine este corazón No puedo resistir No puedo resistir No puedo resistir Jesús Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh 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 Virio en el mundo sin vidasción No tenía sentido ni secas su amor Viviendo en el mundo tan escudo, caminaba solo contra muros Quedo tú, 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 demostraste tu luz, no puedo resistir su nombre, es Jesús Quedo tú, 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 demostraste tu luz, no puedo resistir su nombre, es Jesús Quedo en el mundo tan escudo, me soplaba la solución para llenar el camino en mi corazón Luz frío y me cambió, yo no soy yo mismo, no, no, no Luz frío y me cambió, yo no soy yo mismo, no, no, no Ahora puedo creer, ahora puedo caminar He vivido en el mundo sin dirección, no tenía sentido Sé que es amor, un lugar del mundo, un escudo Caminaba solo contra muros Pero tú, 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 me mostraste tu luz, no puedo resistir si no me eres Jesús Pero tú, 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 me mostraste tu luz, no puedo resistir si no me eres Jesús ¿Quieres ser la luz? Hey, ¿Quieres ser la luz? Hey, ahora puedo creer Ahora puedo caminar He vivido en el mundo sin dirección, no tenía sentido Sé que es amor, he vivido en el mundo tan escudo Caminaba solo contra muros Pero tú, 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 demostraste tu luz, no puedo resistir si no me eres Jesús Pero tú, 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 te mostraste tu luz, no puedo resistir si no me eres Jesús 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 Acércate y mira al cielo, el sol que alumbres el fuego de Dios Motívate, no tengas miedo, sonríe y grita mi tiempo llegó Por el amor de Dios Hoy soy un vencedor Y no digas no Por el amor de Dios Lo fuerte de corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sonríele a la vida, abre paso al corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sube esa mano hacia arriba Brincando, grita y sonríe yo Por eso grita Por eso grita Ven, ven, sube la mano No pares, somos cristianos Grita lo fuerte de corazón ¿Qué será? Que el mundo no quiere reír a la vida Y no digas no Sonríe que Cristo te ama Dame una sonrisa Dame una sonrisa de oreja a oreja No venga poniéndome quejas Piensa en positivo Dios está contigo Mi amigo Dios nunca te deja No, no pares Muy yo pares Sonríe y no llores Brinca y no te pares Welcome to the party Party, 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 party Por eso grita Ven, ven, sube la mano Y no te pares Grita fuerte de corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sonríele a la vida Abre paso al corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sube esa mano hacia arriba Brincando, grita y sonríe yo Por eso grita Ven, ven, sube la mano No pares, somos cristianos Grita lo fuerte de corazón Acércate Y mira al cielo El sol que alumbra Es el fuego de Dios Motivate No tengas miedo Sonríe y grita Mi tiempo llegó Vamos arriba Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Por eso grita Ven, ven, sube la mano Y no te pares Grita fuerte de corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sonríe y a la vida Abre paso al corazón Por eso grita Ven, ven, sube la mano Sube esa mano hacia arriba Brincando, grita y sonríe yo Por eso grita Ven, ven, sube la mano No pares, somos cristianos Grita lo fuerte de corazón Acércate Y mira al cielo El sol que alumbra Es el fuego de Dios Motivate No tengas miedo Sonríe y grita Mi tiempo llegó Antidepresivo yo Lito Cairo yo Albert J Desde el pequeño laboratorio UNDESCREW 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 Me ha sido encerrarme Ese orgullo malo Me suele ganar No quiero perderte Y sé que cometí un error Espero tener suerte Y que me concedas su perdón Y hoy Cambio una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Y hoy El orgullo ya no está Decidí por ti luchar Ya a ti sé sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Fue mi orgullo Mi altivez Fue mi ego Lo que no me dejó ver más allá Y me dejaba ciego Yo siempre estuvo primero Y tú eras para luego Me pasé de tonto Lo acepto Y no te lo niego Estoy en la cuerda floja Y no merezco compasión Pero tengo fe Porque Dios está en tu corazón No perdo la esperanza Que por fin algo sucede Dije ese perdón deseado Algún día me lo concedas Anoche hablé con él Y que te cuide Le pedí Que pase lo que pase Tan agradecido soy Porque te conocí Anoche hablé con él Y le dije la verdad Que quiero tenerte cerca Por toda una eternidad Dame una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Hoy el orgullo ya no está Decidí por ti luchar Ya te hice sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Ese mal capítulo Ese mal capítulo lo concluyo Y prometo que todo orgullo Yo lo destruyo Por amor Ternura y pasión Lo sustituyo Y con Dios se base Todo nuevo lo construyo Hoy huyo De todo lo que nos hizo daño De nada ser igual Con el pasar de los años El pasado quedo atrás Ya no seré un cobarde Solo espero que me perdones Así que no sea tarde Anoche hablé con él Y que te cuide Le pedí Que pase lo que pase Agradecido soy Porque te conocí Anoche hablé con él Y le dije la verdad Que quiero tenerte cerca Por toda una eternidad Sé que es muy difícil descifrarme Y es que callo Y nunca quiero dialogar La costumbre siempre ha sido Encerrarme Ese orgullo malo Me suele ganar No quiero perderte Y sé que cometí un error Espero tener suerte Y que me concedas su perdón Y hoy Dame una oportunidad Y volvamos a empezar No volveré a lastimarte Ya no soy el mismo de antes Y hoy El orgullo ya no está Decidí por ti luchar Y a ti sé sufrir bastante Y ya no quiero lastimarte Muchas veces Cuando cometemos errores El orgullo nos gana Y no queremos aceptarlos Pero Tenemos que reconocer Cuando fallamos Y saber pedir perdón Deja que todo orgullo muera Y que nazca el amor Manny Montes Yeah Amor real Carletronic Peter El El Legendario G Eche El 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 Eche El 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 Amarte es mi placer, es una bendición de Dios Tener tu querer, desde noche al amanecer Y a tu lado yo me siento bien, me gusta acompañarte y salir a comer Abrazarte despacito y la pasamos muy bien, solo soy yo enamorado Son testigos la luna y el sol, que a tu lado yo me siento el mejor Cómo explicarte, cuánto te quiero, no te elegí y tú me llegaste del cielo Cómo decirte que quieres mi todo, no necesito nada más, tú eres todo Amarte es mi placer Amarte es mi placer Amarte es mi placer Estar contigo cada amanecer Y es que si algún día me dieran a escoger El dinero de ese planeta o mi mujer Moriré sin un centavo pero feliz con usted Y es que contigo todo y sin ti nada Gotita para mí, tú fuiste esquerada Tus besos, abrazos, tu tierna mirada Mi petición fue grande pero fue contestada Gracias al cielo, gracias a Dios Porque sin merecerte te me concedió Y contigo viviré hasta envejecer Que lo sepa el mundo entero, que amarte es mi placer Son testigos, la luna y el sol Que a tu lado yo me siento el mejor Cómo explicarte, cuánto te quiero No te elegí y tú me llegaste del cielo Cómo decirte, que quieres mi todo No necesito nada más, tú eres todo Amarte es mi placer Amarte es mi placer Y es que entre las cosas que más feliz me hacen Una de ellas es amarte Porque amarte es mi placer Amarte es mi placer De la fe Es una bendición de Dios Amor real Soprano Desde noche a la mano Y a tu lado yo me siento bien Me gusta acompañarte y salir a comer Abranzarte despacito y pasarla muy bien Solo tú y yo, solo tú y yo Cómo explicarte, cuánto te quiero No te elegí y tú me llegaste del cielo Cómo decirte, que quieres mi todo Soprano No necesito nada más, tú eres todo Amarte es mi placer Esto es Amanía Lito Kairos Manny Mondes Cuán grande es tu amor Eres insuperable Dios, tu amor es un dilema Más de mil teorías, mil filosofías Entenderlo es un problema Hemos querido superarlo Y nuestro intento fracasó Nuestro intento fracasó Cómo Cuán grande es tu amor Que nunca pudimos superarte Y nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios Tu amor Insuperable Él es tan alto que no puedo estar arriba de él Él es tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan grande, tan grande como el universo Más grande de lo que pienso Conquistamos el mar Hicimos un barco gigante Cruzamos el cielo hasta Marte Pero no pudimos superarte Pero no pudimos Pisamos la luna Nos tomamos una foto en ella Nombramos casi todas las estrellas Pero no pudimos superarte Pero no pudimos Cuán grande es tu amor Que nunca pudimos superarte Y nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios Tu amor Insuperable Insuperable Conquistamos el mar Hicimos un barco gigante Cruzamos el cielo hasta Marte Pero no pudimos superarte Pero no pudimos Pisamos la luna Nos tomamos una foto en ella Nombramos casi todas las estrellas Pero no pudimos superarte Pero no pudimos Dios, su amor es un dilema Más de mil teorías Mil filosofías Entenderlo es un problema Hemos querido superarlo Y nuestro intento fracasó Nuestro intento fracasó Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Que nunca pudimos superarte Y nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios Tu amor insuperable Es que nuestras mentes son Muy diminutas Para entender un amor tan grande Como es el amor de Dios Gracias Padre Por ese amor tan grande Gracias a cada uno de nosotros Nicaragua y Puerto Rico Doctor E Dime Lolito Nito Kairos Manny Montes El Soprano El Soprano Por ejemplo ¡Water Una noche especial fui llamado pa' danzar El Espíritu Santo que me vino a visitar Una danza diferente hizo mi cuerpo bailar Era el poder de Dios con la unción de Jehová No necesito bebidas pa' poderme alegrar Pues tengo libertad que Él me vino a regalar Un minuto en su presencia vale más que miles Esta balada voy a compartir por todo Chile Con DJ Phantom Palada del Señor Palada del Señor Una noche especial fui llamado pa' danzar El Espíritu Santo que me vino a visitar Una danza diferente hizo mi cuerpo bailar Era el poder de Dios con la unción de Jehová No necesito bebidas pa' poderme alegrar Pues tengo libertad que Él me vino a regalar Un minuto en su presencia vale más que miles Esta balada voy a compartir por todo Chile Con ella y Phantom Balada del Señor 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 Los cielos cuentan tu hora Balada del Señor Balada del Señor Sin límites Sin límites El universo entero te pertenece Tengo un Dios sin límites 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 Solo cree y considera posible lo que era imposible realizar Solo cree, él es sueño y soberano y seguirás de su mano Y es para ti no hay restricción, nada te tiene tu bendición Nadie te pone en la condición, no hay ninguna limitación Solo fue al día 3 por si acaso no lo crees, ni la muerte pudo pararlo Donde quiera que tú estés, aunque quizás no lo ves, tu dolor recuerde sanarlo Sin límites Sin límites La tierra es el estrado de tus pies Sin límites El humilde soltero te pertenece Tengo un dos sin límites 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 En la tierra te adoramos Dios, digno eres tú Te exaltamos rey, eres siempre fiel, por ti soy vencedor En la tierra te adoramos Dios, digno eres tú Te exaltamos rey, eres siempre fiel, por ti soy vencedor Sin límites Sin límites La tierra es el estrado de tus pies Sin límites El universo entero te pertenece Tengo un dos sin límites Oh oh Tengo un dos sin límites Oh oh Tengo un dos sin límites Oh oh Tengo un dos sin límites Sin límites ¡Gracias! Como Jacob es de la Biblia, todavía Dios nos sigue enviando bendición a través de su escalera Una escalera en las nubes hay, una escalera de fuego sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Una escalera en las nubes hay, una escalera de fuego sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, bajan ángeles del cielo Ángeles suben llevando tu oración, y otros bajan repletos de bendición Yo no me quedo sentado en la casa, salgo corriendo, me voy pa' la iglesia Si está la bendición, donde no existe tristeza, tepa, esta escalera no trae pobreza, esta escalera trae bendición Baja los ángeles con la riqueza y sube con tu oración Esta es la gloria de Dios la que veo, yo tengo fe, por eso lo creo Si tú lo crees también lo verás, pronto lo recibirás Una escalera en las nubes hay, una escalera de fuego sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Una escalera en las nubes hay, una escalera de fuego sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo No se quede aburrido, te venga y quite su sordera, porque ángeles danzando van subiendo la escalera Y ven acá, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, y si te vas vuelve con más Baja los ángeles directo hasta mi casa, traen paz, me traen gozo y ponen el pan en mi mesa Y ven acá, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, si no me bendices no te vas, y si te vas vuelve con más Para que se la goce en el mundo entero, para el mundo entero esto es la manía Una escalera en las nubes hay, una escalera de fuego sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo De los creadores de yo le adoro Lito Kairos, Ali Elbit, esta récord and food Arranca Sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Sube y baja, baja y sube, sube y baja, baja y sube, suben ángeles del cielo Antes que nada, aclaro Me pidieron que hablara, que opinara Y con todo lo que está pasando, claro que sí Entiendo que vale la pena Es más, yo sé que hace falta Aquí no hay pretensiones de lastimar a ningún individuo Lo que quiero es llegar al fondo del asunto más serio La desunión La insensibilidad El prejuicio El desprecio El quítate tú para ponerme yo que lo que hace es proyectar el espíritu de egoísmo que hemos desarrollado Este es un grito para la nación entera Porque amar a la patria es mucho más que exaltar la bandera Amar la patria Es amar a la gente Nera, tú que me cucaste la sin hueso Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho Te confronto Y boquete pa' tu techo Nera, tú que me cucaste la sin hueso Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho Te confronto Y boquete pa' tu techo Yo que mucha muerte he visto No le doy peso a lo que diga Oscar López Si no lucha como Cristo Quien revolucionó el planeta sin derramamiento de sangre Impactando quienes nunca ni lo han visto Yo que compongo a lo grande No le doy peso a lo que diga el reggaetón Si lo que dice coge y lambe Tengo dos hijas que les gusta mucho el baile Pero una cosa es baile y otra cosa es que se manden Me preguntaron, Vito, dime, ¿qué tú opinas? Sobre esa controversia que ha llegado hasta la China Que si residente y tiempo, que si tiempo y residente Y en mi mente está lo más que importa que es la gente No soy de bando ni de equipo Pues para defender a uno tengo que tirarle al otro tipo Y por tanta tiradera Lo que veo aquí en mi tierra es que el pueblo quiere paz Pero lo más que pide es guerra Aplauden sangre y después le echan la culpa Al superintendente de la policía que no cumpla Pautan plomo sin que nadie los interrumpa Ponen cosas de sicario y crean mentes de un palumpa Dame peso, ¿pa' qué quiero más de eso? Con tanto nene por ahí explotando sesos Con tanta nena que no le da pena de aparecer Peleando en Facebook y a nadie mete en preso Y antes que critiquen, no olvides que esta fecha no viene de cualquier lindo Viene del cacique Más pulmones que los nairi, más trices, más bices Y el coro mata cleca como dice Mera, tú que me cuscaste la sin hueso Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho Te confronto y boquete pa' tu techo Mera, tú que me cuscaste la sin hueso Quieres más berrinche, yo tiro más pa'l seso Agua, acúsa de que voy duro pa'l pecho Te confronto y boquete pa' tu techo Joven rapero, escucha bien que esto es bien cierto Si no tiras, no se muere el don, no te quedas tuerto Me acuerdo de los tiempos, he falado contra Alberto Y ese mismo año que saqué a aquel que había muerto Y ese miren, miren guayo lo puso loco Pues mientras se mataban, yo los orientaba un poco Unos tiraban, otros sexualizaban Mientras yo liriqueaba, como siempre letra huele a coco Pero mi rima no es solo para el rapero Son muchos los que traen el espíritu rebulero Como los medios de comunicación que son con pinches Desde Cobo ya son más de 30 años de bochinche Ah, esa no es la realidad Que esa clase de estímulo no hace subir la criminalidad Controversia y entretenimiento no son sinónimo Trae un concepto que me enseña a amar al prójimo Trae un concepto que no riegue más la excreta Que la cosa no está bien y ya la gente ni respeta Pero qué pena que la guerra es comercial Y dónde están los chenchos se tiran todos con chichancleta Nera, tú que me cucaste la sin hueso Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso Agua, acúsate que voy duro pa'l pecho Te confronto y boquete pa' tu techo Nera, tú que me cucaste la sin hueso Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso Agua, acúsate que voy duro pa'l pecho Te confronto y boquete pa' tu techo Hey, excuse me Pon orejita pa' que llegue lejos Nera, y el más valiente es el que no le piche al espejo Y boquete pa' tu techo Catimba, liriquiosa, letal y directa Nera, pa' que te acuerde a dormir y sueñe con esta Y boquete pa' tu techo Nera, pa' que te acuerde a dormir y sueñe con esta H-U-M-B-U-B Ahora todo es fiesta, fiesta, fiesta Cuando le creo su poder se manifiesta Un largo camino seguro que resta Cuando yo le hablo él está atento y contesta Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Al confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Él confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Para siempre, siempre yo quiero lavarlo los cuatro vientos Yo quiero gritarlo el liso, lo que nadie aún pudo Por eso le creo y nunca le dudo Relax, ahora siento su paz Seguro con lo que Dios siempre me da Dándole gracias me dio libertad Estamos adelante y nunca detrás Ahora vamos, vamos, vamos para adelante De las pruebas al de triunfante No hay problema ningún gigante Que me detenga con que me aguante Fuimos destinados para la altura Aunque la situación se vea dura Corta, si la vida se ve oscura La bendición se abre segura La fiesta, fiesta, fiesta Cuando le creo su poder se manifiesta Un largo camino seguro que resta Cuando yo le abro él está atento y contesta Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Al confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Al confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Llegó la alegría y la fiesta, mi vida lo manifiesta Se acabaron las protestas, él no deja que perezca Es que sigo escalando por el daño, construyendo el dolor y el engaño Que causó el enemigo atentando conmigo, este que es mi año Llegó la alegría y la fiesta, mi vida lo manifiesta Se acabaron las protestas, él no deja que perezca Es que sigo escalando por el daño, construyendo el dolor y el engaño Que causó el enemigo atentando conmigo, este que es mi año Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Al confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Yo le alabo por la noche, yo le alabo por el día Se ha acabado la tristeza y ha llegado la alegría Al confiarle para mí es toda una garantía Él compuso mi camino dándome una nueva vida Porque todo lo que hacemos tiene que ser basado en su poder y su gloria ¡Ok! ¡Colombia! 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 que ibas a venir, tu sabes que no va a durar mucho, te espero, nos vemos allá y fiesta no es como la tuna, lo hacemos de otra manera tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en las rocas certeras tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera la mía se enciende con pandero en manos, Jesús y una reina valera y lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas el mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas sigue buscando la manera de llenar ese vacío, pero consumiendo veneno sigue diciendo que no hay nada de malo en acero, pero que tiene de bueno tu tuya de que amanece hasta perder el control aquí nos fuimos en vigilia, hasta que salga el sol así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veía Dios tan grande como tú alabando a Jesús la luz que te alumbra, pa' que no ande más en sombra en esta fiesta solo tu nombre se nombra suena el pandero con los metales, estos son los parties de los pentecostales lo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas si yo no pasa, es para siempre, empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se ataba, tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba, la luz de nosotros es Jesús Nos juntamos dos, porque en su nombre hay poder Aquí nos fuimos en vigilia, hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando, en una escalera la que yo veo No hay Dios tan grande como tú Yo te invito a su casa, allí en donde mejor se pasa Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza, en amor su mensaje se basa Es lo que permanece, lo del mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en las rocas cerderas Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en manos, Jesús y una reina valera Lo mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que mueve montañas El mío no pasa, es para siempre Empezó en enero, hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella, por lo que mueve montañas Sumba A la exurdo Sumba, 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 Sumba Cerral ¡A la exurdo ¡A la exurdo ¡A la exurdo Ya no tendrás Noches cubras en tu vida Ya no tendrás Noches cubras en tu vida Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Siente su paz, su calor Siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor Que te dará salvación Te da paz, esperanza La vida, la abundancia Es Jesús invencible Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz 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 Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz La luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Siente su paz, su calor Siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor Que te dará salvación Te da paz, esperanza La vida, la abundancia Es Jesús invencible En vez de todo es posible Siente su paz, su amor Recibe tu bendición Hoy es su día de fiesta Ven, vamos a celebrar Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz La luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hay una luz En el camino Para ti Que su amor Es su gracia Que te acompañará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como me siento Es por tu amor que sigo aquí Que todo tengo Al despertar siento tu gracia Como el viento Y convencida ahora estoy Que nada soy Señor Sin tu amor Mi vida, mi vida No tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor Yo sin tu amor soy un loco perdido Buscando donde encontrar la verdad Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo De una vida amarga sin felicidad Yo sin tu luz me pierdo en el camino Saber que vas conmigo da tranquilidad Es que yo sin tu amor me vuelvo loco También me desenfoco Por siempre voy a confesar Sin tu amor Mi vida, mi vida No tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia? Y el amor tan grande que tú me das Es que no puedo, no puedo, no puedo Estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti Señor No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy Que sin tu amor Señor Sin tu amor Sin tu amor Mi vida, mi vida No tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor Hey De la A a la Z Alex Zurdo Junto a músico Esto es Anexo Eh 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 Gracias.